Con la cara encapuchada Tiene lavado el cerebro Sus corazones de hielo que nunca se piensan Al cobrar las cuentas, llegan a remangan y cazan sus presas Aquí en mi escota personal Le va a dar lista pa'l combate No les falta la experiencia pues tiene cabezas a la inteligencia Solo con una llamada les doy el pitazo Y vuelan cabezas Y andamos bien alineados con los periqueros Y puros sueños callejeros, récordes viejos ¡Ahora! Su blanco es el enemigo Levanta, mata, destroza, defiende mi terreno Hacen otras cosas, cuida mi pellejo y alacra los borras Mal me gozan la lojera Andan bien alivianados, unos alineados, bien atravesados No bajan aviones, no bajan aviones, también marihuanos Alguien me escota personal Le va a dar lista pa'l combate No les falta la experiencia pues tiene cabezas a la inteligencia Solo con una llamada les doy el pitazo Y vuelan cabezas Yo, yo, yo Lo, yo, yo Lo, yo, yo Lo, yo, yo